Cómo están queridos estudiantes en esta ocasión vamos a explicarles cómo vamos a trabajar en el tercer trimestre Hola mis queridos estudiantes, cómo están? Le habla la maestra Cecilia de informática, me encuentro en la escuela Amador Guerrero y les quería dar la noticia de que para el tercer trimestre vamos a utilizar módulos, módulos para dar la clase tenemos el módulo de tercer grado, el módulo de cuarto grado, para cuarto grado y un módulo especial para quinto y sexto grado para quinto y sexto grado entonces vamos a trabajar con los módulos ustedes van a venir a la escuela y van a pedir que les den el módulo aquí se le va a imprimir y se le va a entregar a cada uno el módulo para la clase de informática ya saben, tercer trimestre vamos a tener en nuestra casa nuestro módulo para hacer la clase de informática chao el móduloιο